Seguramente has escuchado la leyenda de las bolas de fuego, o incluso has sido testigo de este tipo de fenómenos paranormales, los cuales se aprecian regularmente en los cerros en diversas partes de nuestro país. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué son estas bolas de fuego? De acuerdo con leyendas urbanas, las inexplicables bolas de fuego que muchas personas han visto saltar de cerro en cerro y moverse rápidamente, son nada más y nada menos que brujas. Quédate con nosotros porque esta noche, a través de una de nuestras voces de Ultratumba, serás testigo de una impresionante historia de brujas. El portal del Michi nos presenta la historia de las brujas de San Roque. En la descripción del video podrás encontrar el enlace directo a su canal. Te pido que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de sus videos. Mi nombre es Francisco Correa. Comenzamos. Bienvenidos al portal del Michi. Hoy en esta ocasión te traigo una historia que cuyo protagonista quiso que fuera anónimo, debido a la naturaleza del mismo, ya que es un tema o es una situación bastante crítica. Pero antes de iniciar, déjame pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito, que me dejes un comentario para saber qué es lo que quisieras ver en este espacio, que actives las notificaciones para que sepas cuando subimos un video nuevo. Y pues nada, hoy te traigo la historia de las brujas de San Roque, Irapuato. Cuando tenía 11 años de edad, habíamos decidido irnos a vivir a Irapuato, Guanajuato, a un fraccionamiento nuevo, y apenas se estaban dando a conocer, rinconada de los fresnos. Dicho fraccionamiento es solo un circuito que está al borde de la carretera que da rumbo a San Roque. Adelante del fraccionamiento, en ese entonces no había más casas, solo ramas, palos secos, a excepción de un gran panteón. Fue en ese lugar donde pudimos experimentar la existencia de las brujas y todos aquellos métodos que recurren para tumbarlas, o la brujería en sí. Habíamos entrado al mes de octubre, eran alrededor de las 8 de la noche, cuando una vecina corre y empieza a gritar despavorida, que metan a todos los niños pequeños, porque se acercaban las brujas. En ese entonces, nosotros no entendíamos nada, ya que jamás habíamos experimentado algo así. En ese mismo momento, sale mi mamá de mi casa, rápida y asustada, para abrazar a mi hermano, que tenía aproximadamente 4 años, y así no se hicieron esperar, dichos espectros, en ese mismo instante. En el cielo, podían observar, tres esferas cubiertas de fuego, muy brillantes y rojas. Las tres, formaban un triángulo bastante simétrico. Lo que mis ojos veían era algo asombroso y aterrador, ya que, hasta se podía observar la silueta de las brujas. Todo fue posible, porque pasaron muy bajito de la casa, y podían observar con lujo de detalle. Las brujas, iban a hacer sus rituales al panteón, que se encontraba, adelante del fraccionamiento, y alejado de la ciudad. Para posteriormente, partir a San Roque, en ese mismo instante, la señora, que avisó sobre la llegada de las brujas, le pidió a mi mamá, ya que ella tenía un niño pequeño en casa, que pusiera un clavo arriba de la puerta de la recámara del niño, y colgaron las tijeras, que éstas, las colgara con un anillo, para que las tijeras, se abrieran y formaran una cruz. Ella nos contó, que ese método, es muy efectivo para ella, y muy utilizado, para aquellas personas del fraccionamiento. Esto debía de realizarse, ya que, es muy común, que en ese fraccionamiento, anden caminando las brujas, por arriba de las casas, y a altas horas de la madrugada, acechando a los niños pequeños. Nosotros no comprendimos qué había en San Roque, y por qué se le vinculaba con la brujería. Mi mamá se había hecho muy amiga de una vecina, que sin querer, resultó que era de San Roque, y nos contó, que en San Roque, una persona, de cada tres casas, era bruja. Fue tanta nuestra curiosidad, que decidimos ir a dicho lugar. Pudimos observar que, es un pequeño pueblo, el cual, no tiene calles, pavimentadas, por lo que, abunda bastante el polvo. Pocas, y no tan arregladas las casas, pero lo más raro de esto, es que, casi no se observan personas, a las afueras de dicho pueblo. Dicha vecina nos comentó, que aunque ella, era de ahí, no se dedicaba a eso, pero que sus abuelos, tíos, y demás, ya habían aprendido algunas cosas, que ellos hacían. En ese mismo instante, le hice una demostración a mi mamá, que quedó asombrada y aterrorizada, logrando, que la percepción de la familia de las brujas, cambiara totalmente, por completo. Nosotros decidimos regresar a nuestro estado de origen, y dicha persona, le comentó a mi mamá, que se mudaría de ese fraccionamiento, ya que, por ser de San Roque, las personas del mismo, no la querían, pues la vinculaban con la brujería. Es muy sabido, que existen varios, relatos, leyendas, acerca de las brujas, y que como bien dice este relato, se manifiestan en bolas o esferas de fuego, que merodean por el cielo, o diferentes lugares. Lo cierto es, que no existe una evidencia fehaciente, que lo demuestre, pero la mejor opinión, la tienes tú. Esto es, el portal del Michi, dulces sueños, y hasta luego. Bye.